Los Juegones Juegones Buenas Seguimos aquí Vamos a buscar otra fuerza Tengo que bajar Si tengo que bajar Si tengo que bajar No realmente no Si Si No Si tengo que bajar Para volver a subir Si Literal bajó para volver a subir Pero por allá no podía Si podía por acá por arriba Hay escaleras para bajar Ah si Ya no vi las escaleras No Y es que no se deja guiar para nada No no es terquedad No No sin nada Vamos a hacer una cosa chicos Guiño guiño ¿Qué? ¿Eso era un guiño guiño? Guiño guiño ¿Qué? Ay no Mota no Y llegó sin el arma No importa guiño guiño Vamos a hacer algo interesante No Bueno Bueno va a crear un Restore Paint igual porque ya es necesario Y lo creó con las vías descompletadas Pero el otro no tenía ni siquiera todas las vías Pues bueno Raines No yo sé que no es que voy a tratar de ganar un corazón Me voy a dejar de hacer eso Ya esperen Les toca la flauta a los mallitos Voy a hacer algo Voy Me voy de flechas ¿Tiene flechas? O sea ¿Cuántas? ¿Dónde sale? No dice Ah obvio Claramente ¿Para qué? ¿No? Si o sea Imagino a los Game Designers Mostramos las flechas ¿Para qué? Sí Listo Eso Ay por favor no la pierda Oh Muy bien Ojo ojo Ah me voy Eso Sí sí A la mierda con ese man Ese man no vale la pena No ese man no es un Nada más que es uno Exacto Y que votan Ni mierda Y estas masitas que votan Nada Rupias Rupias que necesitamos para comprar nuestra siguiente pota cuando volvamos a estar Muy valiosas rupias No 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 usemos Save States mota Es o sea Bueno está bien es muy bajo Es que es que perderíamos totalmente Perderíamos 100% del crédito de pasarnos este puto juego Pero pero esta vez si me voy a ir derecho donde el Donde el dragón que tengo potas ¿Le parece? Porque tiene potas si claro Si de una vez mate un buen dragón Entre con las bombas no ¿Las bombas le hacen daño al dragón? No se Pero esto que es? Bueno espera ponga pausa ponga pausa ponga pausa Ponga pausa Un momento momento Ponga una pausita Ah ya se que es esto Esta es la sala que estaba normalmente vacía Ahora no esta vacía Normalmente vacía Si Normalmente cuando Ahorita que vinimos Disculpame Disculpame si te ofendo No Normalmente que Esa es una nueva sala No esta es la sala de siempre Miren ahora si la reconoce Oh Y porque estaba llena de magos Pues porque Porque salimos y volvimos a entrar Daniel Si Uy o sea que usted se limpio todo eso ahorita O sea Hace dos capítulos Si Listo ya llegue Y con botas Y con mi mierda de No pero tranquilo que eso es lo de menos Tranquilo que eso es lo de menos papu Ya cuantos Espere cuantos corazones le quita Por golpe Si Si Le alcanza a dar otro golpe antes de Caducar Si Otros dos Otros dos Ahora si Super Por dios Pero ahora tengo algo que no tenia antes Quiero saber si las bombas le hacen daño No no le hacen daño Fuck Entonces con que le vamos a pegar Con que Ush Ah Oh oh Tranquilo Es en las cabezas Si Ay ya Solo falta una cabeza y listo Hágalo Oh shit Bien Que me da el dragón Usted me dijo que tenia que matarlo porque me iba a dar algo Maldita sea Espera 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 Tranquilo Espera Espera A ver Aquí te vas a enfrentar a Gliok otra vez Pero esta vez tiene tres cabezas en vez de dos Si tienes la espada aumentada de hecho es muy fácil Y no debería darte mucho problema pues Cállate No me gusta tu actitud guía estúpida Eh Incluso con la cabeza adicional Derrota al boss Y vea la pantalla de la derecha Ah pues seguro Seguro había que matarlo para algo más adelante Bueno ya que Ok Aquí hay que vencer a los souls Y los like likes Y coger un mapa Que está a la izquierda y atrás Y hay que usar una llave Y salir por la puerta que está Cerrada ¿Cuál de las dos? Hmm Me pregunto cuál de las dos Pero revise Hay dos puertas cerradas Ah no ya sé por cuál Por esta Lo decidí Así ¿Cómo supo? Porque por la otra ya la conocemos ¿Si? Sí ¿La conocemos desde abajo? Sí Ay tan chévere Oiga estos manes porque tienen tanta vida Porque son azules Aquí por alguna razón todo lo azul tiene mucha vida ¿Todo lo azul es re tanque? Sí Sí Uy bien Jajajaja ¿Y aquí qué hay? Eh Derrotar a los magos Y listo Hágale, hágale Uy como en este capítulo si vamos a hacer algo Sí Derrotar a los magos en esta habitación Y presionar el bloque Para revelar una escalera secreta ¿Y qué hago con eso? Esa es el arma de rango Creo que es nuestra nueva mejor arma En este momento Equípala Uy Ahora somos el maguito ¿Si ven? Uy Creo que esa Creo que esa varita lo cambia todo ya ¿A qué? Usted venga a prometerme a chumbar No, 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 no entiendo, usted lo entiende, esto lo entiende Espere, 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 espere. Perimonio Venga salió Vea, tenemos que encontrar este lugar Ya, por acá ¿Si? Sí Ah Ay, como que sí No se dejan ver Bueno, bueno, espera Por la puerta de abajo Simplemente coja la puerta de abajo, en el centro y listo No hay puerta de abajo ¿Entonces una bomba? No sé Sí, una bomba Una bomba en el centro Ahí se alcanzan a ver los dos cositos, ni siquiera hay que iluminar Una bomba en el centro y ya Ah, pero te los mató a todos Sí, ya Y esa marica, y ese poder de rango no se pierde Vea Es que, ¿sí ve? Acá hay un cosito, hay que poner una Yo le creo Uy, no, espere Maldita sea, se va por creerle ¿Pero sí sirvió? No, no sirvió, eso no sirve para nada A ver, espere, dice, coja la llave en el medio de la habitación Ah, y devuélvase a la izquierda una pantalla Hacia allá Ah, pero ¿qué? Perdón ¿Y ahora? Use la llave en la puerta cerrada de abajo Ah, pero ¿para qué me gasto la llave aquí? Pero la guía dice que lo haga Bueno, está bien Solo porque tengo muchas llaves Pero no debería haberme gastado la llave aquí Insisto Mire ¿Sí es que no? Pero es que hay otra llave Tómala Ah, no es Super Saiyajin, es detener el tiempo Sí, por eso le dije que es Ocarina of Timey ¿Ocarina of Timey? Pues sí, porque tiene el tiempito Listo, ahora ¿para dónde cojo? Espere, 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 espere Golpe con la espada hace que los tipos queden vencidos Ya, 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 ya igual Listo, ya, juego tan fácil, oiga ¿Sí o no? Ah, tiene una carga de la poción, ¿cierto? Sí Descargas Sí, señor Ah, bueno Ah, esto es como un pasadizo secreto Ah, sí Sí Espere, 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 espere ¿Qué está pasando? Ah, ok Algo raro pasó Sí Es que usted no me dio Algo raro pasó ¿Por qué se supone que usted tenía que bajar por esas escaleras? Ah, no, no, no baje por las escaleras O sea, vaya, vaya, vaya Sí, ya entendí Y no baje por las escaleras, sino que baje una pantalla Ahí Sí Por alguna razón me confundí Sí, también me confundí Yo casi nunca me confundo La magia de este juego Es que uno no sabe qué hacer ¿Se imagina esto? Es que sin guía mota, sin guía habríamos abandonado el juego Como en 20 minutos Listo Ah, a la izquierda No había otro lugar a donde ir Ah, es que yo no estoy viendo eso ¡Ay, me voy a morir! Listo, hay que vencerlos, coger la llave y subir por esa puerta ¿Será que gasto pota? Gaste, gaste, gaste No se muera porque ya hemos Sí, además es que este juego es muy fácil Ha avanzado mucho Sí, o sea ¿Cómo se va a permitir perder en este juego tan fácil? No, eso no tiene perdón de nada No tiene presentación Uy, no puede ser No me dejó tener un momento el podercito Usa la varita mágica, ¿no? No le sirve ¿No les hace daño a ellos? A ellos no Eso es una bitch A los varita mágica no les hace daño Los varita mágica Listo Era por arriba Ok Pero aquí debe haber algo Aparte un montón de bichitos No sé No sé No sé por qué no he llegado ahí Entonces no sé nada Mire, mire Listo Entonces Voy a prenderlo Voy a prenderlo Voy a prenderlo a ver qué pasa Le decía un amigo Ya, aquí no hay nada seguro Pues es que no Todavía no debemos ir allá Mejor dicho Pero es que más para arriba Ya es el malo Por eso Pero hay que matar al malo, ¿no? Pues sí Pero yo tengo la Yo no sé por qué tengo la sensación De que aquí hay algo El malo es muy fácil de matar Pues es que puede haber cosas Ponga una bomba si quiere Está yendo muy duro No, en realidad O sea No está yendo muy duro Sino que está tronando Bueno, esta vez no fue mejor Sí Sí, esta vez hicimos progres Gracias 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 Chico Chao Chico Chico Chico